Música Sin duda alguna que la época más esperada del año son las fiestas navideñas y de fin de año y como toda una tradición en muchos hogares, no puede faltar los nacimientos que representan aquel acontecimiento ocurrido en un pesebre de Belén. Es el nacimiento de Jesucristo. Pero hay personas que se encargan de darle vida a esas tradiciones. Doña Tanchito, como le dicen de cariño en Usuludán, es una de las artesanas originaria de Hilo Vasco Cabañas que lleva 47 años fabricando los muñequitos de barro para el nacimiento. Bueno, yo me alegro porque todos los años se venden los nacimientos y todo lo que acompaña el nacimiento. Y yo le agradezco a toda la gente que viene a comprar los nacimientos y que no pierdan la tradición. Bueno, el conjunto de nacimientos, pastoras, carneritos, casamientos, angelitos, vendedoras, todo lo que se le pone, que hacen mercaditos, se moldea todo esto y cuando está durito se le pegan las orejitas. A pesar de que con los años sus fuerzas se agotan, esta señora no ha dejado de hacer del barro una variedad de artes al gusto de sus clientes. Lo que se ha terminado son las vendedoras, porque había más vendedoras antes. Nosotros tratamos de dar precios cómodos para que se puedan vender. ¿Hasta cuándo crees que seguir fabricando un muñequito y vendiéndole la vida? Hasta que Dios me preste vida porque yo creo que si no vengo me enfermo. Me enfermo, sí. Ya estoy bastante delicada en salud, pero yo trato la manera de venir. Fanny es una de las que todos los años llega para comprarle algunas piezas de su nacimiento. Y como ella lo dice, es tanto el cariño que la considera parte de su familia. Muña Tanchito, tenemos 25 años de conocerla y siempre le venimos a comprar los muñequitos para la Navidad, para el nacimiento. Es excelente calidad y muy buenos precios, sí. ¿Todos los años le compran? Todos los años por los últimos 25. Ahí, en una calle de Usilután, todos los días, esta humilde mujer y emprendedora espera a sus clientes para ofrecer una variedad de artesanías hechas con sus manos y que embellecen la noche del 24 de diciembre. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.